Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lio Keiser y estamos en un nuevo video de Extreme Venus Vacation. Esta vez vamos a cambiar un poco el tópico ya que siempre que traemos un video de Extreme estamos mostrando tal evento o tal característica de tal traje y cosas así. Pero no olvidemos que la idea propia del juego en realidad es un juego bastante cosmético. No es un juego propiamente dicho de competitividad ni es un juego que requiera mucha destreza, ya sabemos. Es una estrategia básica pues porque con cierto tipo de trajes obtenemos una ventaja sobre determinada característica y listo, en eso se basa el juego. La idea realmente del juego es justamente lo que yo les decía, es un juego bastante cosmético, bastante de apreciar. La idea es coleccionar trajes, juntar trajes, poder despertarlos, ver si se rompen, no se rompen, qué partes podemos mover, qué partes podemos tocar y así, de esa manera, disfrutar el juego. Bueno, y realmente pensando en ese sentido, en esa característica inherente al juego, he decidido hacer un video recopilando los trajes que nos van a ir dando los SSR, obviamente los SSR también, de cada evento que se nos presente a lo largo de cada mes. Y bueno, vamos a empezar entonces con lo que es el mes de abril. Mellow Plumash y Glorious Plumash. Bueno, aquí empezamos como les decía, con los trajes que pudimos obtener en el gacha del segundo aniversario. Como pueden ver, en el segundo aniversario tuvimos dos gachas, puesto que los trajes eran obtenibles para todas las chicas, como pueden ver. Obviamente, Mellow Plumash era el traje en la gama de azules y Glorious Plumash era el traje en la gama de rojos. Así que, como les decía, había dos gachas y simplemente era elegir si queríamos a determinar a chica y en qué gacha estaba dicha chica y aplicarle ahí todas nuestras vibras de ese gacha. Empecemos con Mellow Plumash, que lleva principalmente la gama de azules como gama cromática. Es un traje muy elegante, con muchos detalles. Y sí, sabemos que ya con lo que vimos en el primer aniversario, estos son trajes de colección que difícilmente vamos a poder volver a obtener. Quizás aparezcan en versiones para chicas nuevas en el futuro, pero para las chicas que hay actualmente en la versión Steam es muy difícil, por no decir imposible, que vuelva a aparecer. Es un traje que, como vemos, tiene una sutileza en cada corte, unos detalles fuertes. Esas mangas lo hacen bastante, bastante, bastante especial. Además que tenemos un escote que ahí nos deja ver más o menos que hubiera un brasier negro y vale, que tiene bastante, bastante contraste con esos detalles internos. Y la verdad que lo hace un traje muy, muy especial, muy bonito. Vamos a ver ahora sus parámetros de festival. Cuando a este traje lo tenemos despertado al rango 4 estrellas y lo tenemos en nivel 90, vemos que es un SSR orientado hacia lo que es la técnica, otorgando prácticamente 5.000 puntos de técnica, 4.000 puntos en poder, 3.600 en estamina y un atractivo de 200. Es un traje que reduce, o bueno, nos da la posibilidad de reducir la técnica de nuestro rival y nos da un beneficio de 10%. Obviamente al despertarlo nos va a dar un potencial de habilidad igual, del 10%. Como vemos, también trae Fieber Skill. En realidad, los trajes, tanto Mellow Plumage como Glorious Plumage, todos trajeron Fieber Skill. Veamos ahora el Glorious Plumage y obviamente la puede obtener para el personaje que más me gusta, pero no tengo. Es un traje, como ya les decía, el traje en gama de rojos que, en mi opinión, se ve aún más elegante. Con ese tipo de mangas y los detalles en el escote, un tratado distinto también en lo que es la falda, con unos empedrados que le dan mucha sofisticación. Como ya les decía, es un traje de colección en toda regla. Observemos también el detalle tipo oro que traen los brazaletes y cerca de los hombros, haciendo juego con el collar y el detalle que trae en el muslo derecho. La verdad que tanto este como el Mellow Plumage son trajes muy sofisticados, muy únicos y claro, yo me quedo un poco más con este, pero la verdad que ambos quedan fantásticos en nuestras chicas. Viendo sus parámetros, también vemos que es un traje orientado a la técnica, dándonos justamente en técnica un valor de $4,800, $3,800 en poder y en estamina un poco más de $3,900. En atractivos, obviamente sigue siendo $200. A diferencia del Mellow Plumage, aquí vemos que Glorious Plumage nos da un ataque extra de 35% y a la vez nos brinda otra vez el 10% tipo habilidad. Como ya sabíamos, este también cuenta con Fibre Skill. Para ir aclarándoles, todos estos parámetros de festival que yo les estoy mostrando y les voy a mostrar en los trajes posteriores también, son cuando el traje está despertado al rango 4 estrellas y cuando está en el rango de nivel... No, rango no, está leveado al nivel 90. O sea, está despertado a 4 estrellas y en el nivel 90. Place Your Bed Este es un traje que vino en el gacha de la segunda semana de nuestro evento de aniversario, estando disponible para Mónica y Luna. Lamentablemente, no hemos podido obtener en este canal ninguno de ambos trajes. Pero como pueden ver, sí que es un traje que todos habríamos querido obtener. Obviamente respecto a sus parámetros de festival, este traje está orientado a lo que es el poder, reforzando dicho parámetro en $5,000, luego nos da $4,000 en técnica, $3,900 en estamina y un atractivo de $200. Un traje que no traía Fibre Skill, pero que nos reforzaba los ataques con 50% de poder y debilitaba en 45% el poder de nuestro adversario. Más que un traje, parece una máquina de poder. Nos da a modo de potencial de habilidad un refuerzo en poder del 11%. Stylish Blossom Stylish Blossom fue presentado en la tercera semana de abril para el evento School Heaven, disponible para Kana Momiji y Fiona, siendo el de Fiona el que traería el Fibre Skill. Sin embargo, en este canal obtuvimos las versiones justamente para Kana Momiji y, bueno, como pueden ver, es un traje inspirado en los atuendos escolares. Además, claro, del accesorio SR que pueden ahí apreciar que es el prendedor rojo en el cabello. Inspirado, como les decía, en los atuendos escolares, tiene cortes de trajes tipo ceremonial. Además que ya vemos en un video anterior cómo son los interiores de dicho traje. Que ya se acordarán cuando yo intentaba tomar determinado ángulo en las capturas de fotografía. Además, este traje sí lo pude llegar a despertar, a romper del todo. Y como pueden ustedes ver en esta captura, el traje despertado rompe un poco el escote y retira las mangas. Respecto a sus parámetros de festival, al ser un evento de ranking, estos trajes vinieron en modo atractivo, en modo appeal. Dándonos un APL, bueno, atractivo de 550. Además de 4.500 en técnica, 3.700 en poder y 4.200 en estamina. Un traje curioso que nos da al atacar 50% de técnica y nos da la posibilidad de hacer subir el Tension Gauche en 45%. El potencial de habilidad que nos bonifica es un atractivo en 11%. Adicionalmente, en este tipo de evento, nos dieron un SR de soporte. El que están viendo ahora mismo ustedes, el Avisinian. Es un bikini que parece derivado del SSR de Kokoro, del SSR básico, y justamente por eso se lo equipé a ella. Como vemos, es un traje bastante, bastante cute, con esa faldita, y por ende se ve bastante sereno. Es un traje que, como pueden ver, es lo suficientemente atractivo y lo suficientemente cubierto. Nada nuevo. Respecto a sus parámetros de festival, vemos que es un SR, obviamente, también orientado a lo que es el atractivo. Dándonos 350 de atractivo, 2200 de poder, 2800 de técnica y 2300 de estamina. Como habilidad propia del traje, la única que tiene, obviamente, es un SR, nos da la posibilidad de incrementar el Tension Gauche en 40%. Alien Heart Para la cuarta semana de abril, tuvimos el evento My Name is Follow the Light. Mi nombre es Sigue la Luz. Y nos dieron Alien Heart. Es un traje que estuvo disponible para Luna y Honoka. Aquí en el canal, obtuvimos la versión para Honoka, que además, es la que traía el Fever Skill. Es un traje muy acorde al evento que se presentaba en ese entonces, porque el evento trataba de una historia tipo encuentros cercanos con aliens, y como vemos ahí, también está la Alientena, que fue el accesorio SR que nos dieron. Vimos también cómo funciona la Alientena y el Alien Heart cuando están equipados. Un traje bastante platinado, bastante cósmico, pero a la vez, bastante sensual. Con un arma de rayos láser, supongo, en esa super pierna derecha. Señores, eso es tener un encuentro cercano. Vemos también que la parte top tiene unas transparencias más que interesantes, y esa falda pequeña nos deja, creo que, bastante, pero bastante engatusados. Viendo sus parámetros de festival, este es un traje que está orientado a técnica, y justamente nos da técnica 4,700. 3,700 de poder, 4,200 de estamina y 200 de atractivo. Nos da la posibilidad del 50% de reducir la técnica del adversario en 40%. Además, nos da un potencial de habilidad que nos refuerza la técnica en 11%. No contento con eso, como ya les decía, el de Honoka traía Fieber Skill, y nos da un 30% extra de puntos de atractivo. Scarlet Love Dance e Indigo Love Dance Ya terminando este recorrido, en la quinta semana de abril, se nos presentó el evento Bouncing Springtime. Si ustedes se recuerdan, fue un evento en la que tuvimos recompensas en la zona de saltos de la piscina. Bueno, estos trajes se nos dieron para un gacha con 8 chicas. Como recordarán, aquí logramos obtener la versión Scarlet para Ayan. Bueno, ¿de qué va esto de Scarlet Indigo? Bueno, Scarlet se le dice a la gama de los rojos e Indigo a la gama de los azules. Y de ahí también sale la denominación de los trajes, porque vemos trajes como el de Ayan, que está en la gama de rojos, y había los mismos en azules que eran los Indigos. Entonces, obviamente, el traje de Ayan recibe el nombre de Scarlet Love Dance. Como vemos, es un traje que de primer impacto nos muestra escamas en la zona de muslos y en la zona del busto, con unos colores tipo coral bastante, bastante balanceados, pero también una especie de falda media cortada hacia atrás. Un traje sin duda bastante curioso con esos detalles de las escamas, pero que justamente por eso se hace más único, inclusive. Viendo sus parámetros de festival, tenemos un SSR orientado también a técnica, dándonos, ojo, 5000 de técnica, 3400 de poder, 4200 de estamina. O sea, viendo estos parámetros, literal, te aguanta cualquier festival. Y 200 de atractivo. Nos da la posibilidad de, al atacar, incrementar nuestra técnica en 55%, y además, la otra habilidad que tiene es la posibilidad de incrementar el gasto de estamina de nuestro adversario en 55%. O sea, no solo, como les decía, es una máquina que nos aguanta cualquier festival, sino que también desgasta al adversario. Una verdadera máquina de ataque. Como potencial de habilidad que nos da este traje, pues nos da un refuerzo de técnica del 10%. Y hasta aquí sería, chicos, el viaje viendo los SSRs que pudimos obtener en el mes de abril. La verdad que una colección bastante, bastante interesante. Así que no se olviden suscribirse, dar a like, apoyar el video. Comenten cuál ha sido el traje que más les ha gustado a ustedes. Cuál es el personaje que también les gusta más a ustedes, me gustaría saber. Yo me despido aquí, les envío un super saludo. Y nos vemos en un próximo video.